¡Parechino! 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 Eso es lo que ocurrió el viernes en el municipio de Buenos Aires, en Rivas, en una zona que ni siquiera está ubicada en la ruta del canal interoceánico, sino que más bien sería afectada por uno de los supuestos subproyectos, en este caso un aeropuerto internacional que se desarrollaría al amparo de la ley canalera. Es evidente que las autoridades locales y las autoridades nacionales no pueden responder ni satisfacer las preguntas y los reclamos de la población, porque ni ellos mismos conocen los estudios de este megaproyecto que se sigue manejando en el más absoluto secreto por parte de la empresa china. De manera que la causa principal de toda esta incertidumbre es la cesión de soberanía que hizo el gobierno del comandante Ortega a la empresa china HKND, detrás de la cual podrían estar los intereses de una potencia extranjera. Y nuevamente volvemos a insistir en que el gobierno no puede seguir poniendo la carreta delante de los bueyes. No debería permitir el presidente de la República que se haga un censo para expropiar propiedades, cuando ni siquiera le ha presentado al país un solo estudio que demuestre la viabilidad técnica, financiera y ambiental de este proyecto y sus subproyectos. Si el presidente Ortega tiene la autoridad para ordenar, como lo hizo esta semana, que los comerciantes informales, los trabajadores por cuenta propia del comercio, no sean removidos de la rotonda de Bello Horizonte y de las aceras de otros puntos en Managua, entonces con mucho mayor razón también debería ordenar que se suspenda el censo de expropiaciones de la empresa china en Rivas, en San Miguelito, en Nueva Guinea, en Bluefields y en otras partes del país para brindarle seguridad a miles de propietarios. Debería ordenar que se suspenda este censo expropiatorio hasta que se conozca con absoluta transparencia todo lo relativo al canal interoceánico y se presenten los estudios y el financiamiento que demuestren la viabilidad de este proyecto y que la gente y los expertos independientes puedan hacer un balance sobre sus costos y beneficios para el país. De lo contrario, la gente tiene derecho a reclamar que se respeten sus derechos como lo hicieron en Rivas a pesar de la intimidación policial y seguramente seguirán protestando en otras partes del país.